Un jam es una reunión informal donde varios músicos se juntan para tocar sin previo ensayo. El Pizza Jazz Café es especialista en esto, pues todos los lunes el espacio está abierto para quien quiera tocar. Para Escamilla, esta dinámica representa la esencia del jazz, pues gracias a ella los músicos se mantienen vigentes y actualizados sobre lo que pasa en la escena. Aunado a eso, no es necesario tener un hombre en la escena musical para poder subirse a un jam. Este concierto improvisado representa la libertad del espíritu humano puesta a disposición de la música. Es un momento donde los artistas se vuelven cómplices sin siquiera haberlo previsto. Improvisan notas como si fueran palabras en una conversación casual y con ellas transmiten un mensaje libertario. Los oídos de los oyentes se abren y les expanden el cerebro.